El fin de semana, una de las noticias más destacadas es lo que ocurrió a la interna del Frente Amplio porque el plenario nacional de este partido eligió finalmente a los tres candidatos que van a estar compitiendo en las elecciones internas, las próximas elecciones que serán el 5 de diciembre. Se trata finalmente de Fernando Pereira, Gonzalo Sibila e Ivone Pasada. Las tres candidaturas serán oficialmente aprobadas por el Congreso de esta fuerza política que será el próximo fin de semana. Pereira recibió la mayor cantidad de adhesiones con 134, seguido de pasada con 77 y Sibila en tanto recogió 66. Había otras dos precandidatas que finalmente quedaron por el camino. Estamos hablando de Carmen Vera Mendy y de Beatriz Ramírez. Vamos a repasar parte de lo que dijeron los tres candidatos, Pereira, Sibila e Ivone Pasada durante el plenario realizado este sábado. Tenemos el desafío de que en la elección interna del Frente Amplio participen decenas de miles de uruguayos y uruguayas en todo el país. En esa nueva agenda está el futuro del Frente Amplio, en la construcción de un país productivo con justicia social y desarrollo democrático. Ahí está el Frente Amplio. Acá pueden encontrar diferencias quizás de métodos, pero lo que no van a encontrar en esta campaña, ruptura de la unidad. Va a ser una campaña que nos va a fortalecer a todas y a todos y que vamos a tener el objetivo mayor, que es llegar nuevamente al gobierno en el 2025. A nosotros nos anima la voluntad de construir procesos más participativos. Un Frente Amplio que se exprese desde todos los territorios y un Frente Amplio que no repita algunos errores que cometió en el pasado. Bien, y que quien finalmente llegue a la presidencia del Frente Amplio va a tener un gran trabajo, un objetivo muy claro que tienen los tres candidatos, que es reimpulsar al Frente Amplio, llegar a los números de participación y de votación de años anteriores. Recordemos que el Frente Amplio logró ganar su primer gobierno en el 2004, luego alcanzó la conquista de otros dos gobiernos de manera consecutiva. El objetivo es importante, si tenemos en cuenta el caudar de votos que viene perdiendo desde ese entonces. En la primera vuelta del 2019 el Frente Amplio obtuvo el 39% de los votos frente al casi 48% de las elecciones anteriores. Y se habla, bueno, de salir a reconquistar a los votantes, de trabajar mucho en el interior del país, de volver al comité de base, al voto a voto, hablar con la gente, ¿no? A todo eso que caracterizó muchísimo al Frente Amplio. Bueno, Fernando Pereira, como les decía, recibió el apoyo de algunos de los sectores con más peso en la interna del Frente Amplio, como el MPP, el Partido Comunista, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Nuevo Espacio, Claveles Rojos y la Vertiente Artiguista, entre otros. Y es, sin lugar a dudar, a priori, el candidato favorito. El apoyo a Pasada vino fundamentalmente de las bases que tiene que ver con el feminismo, mientras que Civil le recibió el apoyo del Partido Socialista, La Amplia, el sector actual de la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Y a lo largo de los discursos, los tres candidatos coincidieron en resaltar lo que les decía, la unidad del Frente Amplio, y también que van a salir a hacer campaña sobre la importancia de unir fuerzas para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Los tres manifestaron que es algo que coincide y en lo cual van a salir a trabajar con muchísima fortaleza. Así que esto fue lo que ocurrió en la interna del Frente Amplio este fin de semana. Especable. Gracias, Lu. Bueno, esto es una...